Bueno, como no dices nada, me voy Es tu decisión No, no, mamá, es tu decisión Tú nos estás obligando a irnos Piénsalo ¿Estás dispuesta a nunca conocer a tu nieto? ¡Es tu nieto, mamá, por Dios! No dices nada ¿Está bien, mamá? ¿Así lo quieres? Así se hace Adiós Vivían aquí Así es, cerca de este parque Aquí te dejaba Adolfo, ¿verdad? Te traía aquí para que tomaras sol, para que salieras un rato de tu casa ¿No es cierto? Es que no entiendo nada, esto no tiene sentido Yo tampoco entiendo, Ignacia Lo único que me queda muy claro es que todo lo que te dijo Adolfo eran mentiras Sus lujos, sus viajes al extranjero Todo era una mentira Claro Por eso robó a papá Porque lo de su fortuna era una mentira Por eso se lleva a Leonardo a vivir a la casa para sacarlo de aquí Sí, y deja que hables con Lidia Cuando ella te cuente vas a entender tantas cosas Adolfo y Leonardo vivían en este barrio Eran muy humildes Y tenían muchas ganas de salir adelante Como fuera Incluso casándose con la primera estúpida millonaria que se les cruzaba Llévame con esa mujer Tengo muchas preguntas que hacer Amor, por favor, déjame, yo llevo la maleta No, debo ayudarte, por favor, no te preocupes ¿Cómo crees? ¿Y ustedes a dónde van? Hola, papá Qué bueno que llegaste para despedirnos Es que Hilda y yo nos vamos de la casa ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí, Eva? Precisamente, papá Esa es la razón por la cual nos vamos No, ustedes no van a ninguna parte De esta casa no salen ¡Givaldo! Toma esas maletas y súbelas a la habitación de mi hijo Hemos tenido tiempo de conversar sobre este tema Pero quiero que sepan que cuentan con todo mi apoyo En esta nueva etapa de sus vidas Y ese matrimonio Y ese embarazo Lo vamos a celebrar como Dios manda Con una gran fiesta, como corresponde ¿De verdad, papá? ¿Escuchaste eso, amor? ¿Escuchaste? Papá, eres lo máximo ¡Te quiero! ¡Vamos! ¿Anestesia? Sí, un poquito Lo justo para que duerma un rato Y yo poder trabajar tranquilo Sin miedo a que usted vaya a moverse Solo por precaución ¿Pero eso no es peligroso? ¿La anestesia? ¿Ah? Claro que no Así lo hago siempre ¿Quiere o no quiere despertarse Con la cara de una mujer 15 años más joven? Entonces, déjeme hacer mi trabajo Y quédese tranquilita ¿La presión? Todo normal, doctor Bien Entonces, señora, empecemos Échese para atrás Sin miedo Ahora si quiere puede cerrar los ojos Todo queda en mis manos No va a sentir dolor No va a sentir dolor ¿Quién te dejó entrar? El chofer ¿Dónde está Emilio? ¿Y tú qué haces encerrada en su cuarto? Bueno, lo que pasa es que este es mi cuarto ahora también Deja de decir tonterías Y anda a buscar a Emilio Que necesito hablar con él Emilio y yo nos casamos ayer Así que soy su esposa Entonces, por lo que puedes ver Esta casa es mía también No te quiero ver metida aquí, escuincla Así que lárgate ¿Y tú? ¿Se puede saber dónde estabas? ¿Ya viste la hora que es? Tengo hambre, la sirvienta no está en la cocina ¿Quién sabe dónde se metió? ¿Y tú no estabas aquí para hacerte cargo de las cosas de la casa? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No me grita Te grito todo lo que quiero Soy tu marido El dueño de esta casa Con todo lo que hay aquí adentro ¿Dónde estabas? Voy a ver a Rebeca ¿Y se puede saber para qué fuiste a ver a esa loca? Le fui a decir Que sacara sus cosas de esta casa Que no quiero que siga viviendo más aquí Muy bien Muy bien Hasta que por fin dices algo que valga la pena Yo tampoco quiero a esa mujer en esta casa No quiero volver a verla No tiene nada que hacer en esta familia La próxima vez que quieras salir Pregúntamelo antes Pilar Vamos a poner un poco De orden en esta casa ¿Te parece? Sobre todo contigo Llegamos Aquí trabaja la exnovia de Adolfo Si quieres Espérame aquí Yo voy a buscarla No me tardo Ayúdeme a entender No te imaginas el enredo tan grande que tengo en la cabeza Es como si me hubieran cambiado a Adolfo por completo Como si fuera otra persona ¿Por qué me mintió? ¿Por qué inventó todo esto? Estaban escondiendo Ignacia Te presento a Lidia Él no es Leonardo Él no es Leonardo No lo es No lo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.